Repollo y tomates También vendo allí, en ese puestito cerquita de aquí Que vendo verduras y ajo del país Que vendo verduras y ajo del país Yo tengo un puestito cerquita de aquí Que vendo verduras y ajo del país Que vendo verduras y ajo del país Hay muchos clientes que van donde mí Al puesto que tengo cerquita de aquí A comprar verduras y ajo del país A comprar verduras y ajo del país Yo tengo un puestito cerquita de aquí Que vendo verduras y ajo del país Que vendo verduras y ajo del país Repollo y cebolla, yo los vendo allí Quineitos, niños, canela y maíz Plátanos maduros y ajo del país Plátanos maduros y ajo del país Yo tengo un puestito cerquita de aquí Que vendo verduras y ajo del país Que vendo verduras y ajo del país Y este puestito sí que está bien bueno, ¿verdad compadre? Cuide de todo Yo tengo un puestito cerquita de aquí Que vendo verduras y ajo del país Que vendo verduras y ajo del país Recao y cebolla, yo los vendo allí Quineitos, niños, canela y maíz Plátanos maduros y ajo del país Plátanos maduros y ajo del país Yo tengo un puestito cerquita de aquí Que vendo verduras y ajo del país Que vendo verduras y ajo del país Como chocolate, paga lo que debe 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 ¡Como chocolate! ¡Paga lo que debe! ¡Como chocolate! ¡Como chocolate! ¡Como chocolate! Me había preparado para que la encuentro, juro que era mía y hoy yo lo lamento. Me había preparado para que la encuentro, juro que era mía y hoy yo lo lamento. Me puse bien puesto y bien perfumado y esa bandolera me dejó plantado. Me puse bien puesto y bien perfumado y esa bandolera me dejó plantado. Tanto la querida me había equivocado, porque esa indigrata me dejó plantado. Tanto la querida me había equivocado, porque esa indigrata me dejó plantado. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Casey! 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 Felicitando venimos a todas las amistades Porque esto se acostumbra en todas las navidades Felicitando venimos a todas las amistades Porque esto se acostumbra en todas las navidades Vento saludando con amor Tanto con grata felicidad Porque son los días de brindar felicidades a toda la humanidad Felicitando venimos a todas las amistades Porque esto se acostumbra en todas las navidades Felicitando venimos a todas las amistades Porque esto se acostumbra en todas las navidades Quiero corazones alegrar Para que recuerden con fervor Los dulces días de navidad Que son los días de felicitar Felicitando venimos a todas las amistades Porque esto se acostumbra en todas las navidades Felicitando venimos a todas las amistades Porque esto se acostumbra en todas las navidades Felicitando venimos a todas las navidades Felicitando venimos a todas las amistades Porque esto se acostumbra en todas las navidades Felicitando venimos a todas las amistades Porque esto se acostumbra en todas las navidades Esto es una vieja tradición Cosa que no se podía olvidar Cuando todos salen a gozar Así las penas suelen aplacar Felicitando venimos a todas las amistades Porque esto se acostumbra en todas las navidades Felicitando venimos a todas las amistades Porque esto se acostumbra en todas las navidades Soliciendo venimos a todas las navidades La menuditis me va a matar Recuerdo el año pasado cuando el año viejo se fue a marchar Todos juntos celebraban y la menuditis empezó a pegar Recuerdo el año pasado cuando el año viejo se fue a marchar Todos juntos celebraban y la menuditis empezó a pegar La menuditis me va a matar La menuditis, señores, es una fiebre mundial Contagiada por un grupo de fama internacional La menuditis, señores, es una fiebre mundial Contagiada por un grupo de fama internacional La menuditis me va a matar La menuditis me va a matar No tengo para una bombilla ni para el árbol de navidad Por eso me oyen diciendo que la menuditis me va a matar La menuditis me va a matar La única medicina que calma un poco este mal Es complacer a los niños cuando empiezan a llorar La menuditis me va a matar La menuditis me va a matar Súbete a mi amor Nunca has conocido un amor tan peor Súbete a mi amor Nunca has conocido un amor tan peor La menuditis me va a matar 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 Súbete a mi amor Súbete a mi amor Nunca has conocido un amor tan peor Súbete a mi amor Nunca has conocido un amor tan peor Súbete a mi amor Nunca has conocido un amor tan peor Súbete a mi amor Nunca has conocido un amor tan peor Súbete a mi amor Cuando la luz de la madrugada Ya me asomando en el horizonte No me despierto con la tonada Que viene triste de allá del monte Dolor, dolor, dolor Ya viene la madrugada Dolor, dolor, dolor Ya viene la madrugada Todos los rayos que están cantando La brisa juega con la ventana Y mi viejita ya está colando El cafecito de la mañana Dolor, dolor, dolor Ya viene la madrugada Dolor, dolor, dolor Ya viene la madrugada Tengo que marcharme temprano Hay que rejuntar el ganao Como ya se acerca el verano Hay que trabajar apurado Tengo que dejar a mi vieja Su cariño es mi riqueza Antes de salir me aconseja Y en la frente siempre me besa Dolor, dolor, dolor Ya viene la madrugada Todos los rayos que están cantando La brisa juega con la ventana Y mi viejita ya está colando El cafecito de la mañana Dolor, dolor, dolor Ya viene la madrugada Dolor, dolor, dolor Ya viene la madrugada Tengo que marcharme temprano Hay que rejuntar el ganao Como ya se acerca el verano Hay que trabajar apurado Tengo que dejar a mi vieja Su cariño es mi riqueza Antes de salir me aconseja Y en la frente siempre me besa Dolor, dolor, dolor Ya viene la madrugada Dolor, dolor, dolor Ya viene la madrugada Sin pocasaciones Y en la frente siempre se va Volto a laь Derrugada Toma Gracias por ver el video 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 Donde quiera yo la canto Donde quiera yo la canto La música de mi tierra Pues mi corazón encierra El sentir de nuestros cantos Para mí sería un encanto Cantarla toda la vida Por eso yo mientras viva La cantaré con orgullo Porque el que niega lo suyo Niega su patria querida Yo le pido de favor A los boricuas queridos Que nunca echen al olvido Nuestro más lindo folclor Porque comete un error Y en nuestra música olvida No quiero verla perdida Esta música que canto Porque si niegas tu canto Niegas tu patria querida No quiero verla perdida No quiero verla perdida No quiero verla perdida Le canta el grande y el chico A todo el país entero Y yo también con esmero Le canto a mi Puerto Rico Ese lindo terruñito Nuestra islita bendecida Y ahora voy la despedida Recordando con orgullo Que aquel que niega lo suyo Niega su patria querida Que aquel que niega lo suyo Niega su patria querida